Arturo ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Estoy buscando a Teresa Necesito hablar con ella No te va a oír Cuando yo la vi estaba muy mal Es que ¿cómo se te ocurre asociarte con Paloma? Yo no sabía que ella era el inversionista que se acaba de unir Pero ya lo sabes Y lo que tienes que hacer es salirte de eso ¿Cómo vas a estar asociado con esto? Esto es algo que yo tengo que arreglar con Teresa Pues si te escucha Porque estaba muy indignada y Tienes razón No, no lo tiene No voy a discutir esto contigo